Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El secretario de salud del gobierno de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, aseguró que la dependencia a su cargo tiene garantizado el abasto de medicinas y servicios médicos para atender oportunamente los padecimientos relacionados con las vías respiratorias. Agregó que ante las bajas temperaturas que se han registrado en la entidad, la Secretaría de Salud está preparada para detectar la presencia de algún cuadro grave y dar el tratamiento adecuado. También la población debe saber que hay abasto de medicamentos en los hospitales y centros de salud, que son aquellos medicamentos relacionados con las infecciones respiratorias del tracto superior primordialmente. También es bueno informar que no hay casos de influenza como ha habido otros años, si están presentes pero están detectados, que el sistema de salud estatal tiene forma de identificar si es influenza o no y que con la experiencia que se logró el año pasado, los centros de salud y los servicios de urgencias y de los hospitales tienen el conocimiento de cómo detectar qué paciente puede en un momento dado tornarse un paciente grave a este respecto. Comentó que en esta temporada nadie está exento de sufrir algún padecimiento relacionado con las vías respiratorias, por lo que es importante acudir de inmediato a los centros de salud y hospitales para evitar complicaciones. El funcionario recomendó que en la prevención de estas enfermedades relacionadas con el descenso de temperaturas, llevar una alimentación adecuada acompañada del consumo de vitaminas A, C y E presentes en alimentos como la naranja, el limón y el kiwi, además de un consumo abundante de líquidos. Exhortó a la población mayor de 60 años y a quienes tengan hijos menores de 24 meses a que acudan a las instituciones de salud para recibir la vacuna contra la neumonía y el neumococo.